FIFA y FIFA Play Ahora, ahora vamos a poner chaleco ¿Ah? ¿Quién se ve bueno en el chaleco? FIFA y FIFA Play Le ganaste tú Movete chiquita, movete Ventosa tarde noche en Parque Sports Center Juegan en el campeonato de fútbol 7 Teros que viste de negro y celeste Y el equipo de cerveceros que está con poncho Color pantera rosa Vemos las principales incidencias en el partido Acá una para cada lado Y cerveceros que se anima por más Viene con esta jugada por la izquierda Después de una bonita pared Disparo de lejos, la pelota se pierde por arriba Teros que quiere responder Pero bien parado a la mitad de la cancha El conjunto de cerveceros con este remate de lejos El fútbol 7 invita a patear desde lejos Llega esta jugada para Teros Primer tanto en el partido El guardameta de cerveceros que no pudo controlar La pelota que rebotó y se la dejó servida en la bocha Al delantero, en la cabeza Al delantero Que ahí define con el guardameta ya vencido 1-0 se pone en ventaja Teros Fútbol Club Acá otra incidencia Teros animados por el primer tanto que quería más Cerveceros que no se quedaba atrás Saca una especie de tijereta después del córner La ventaja es para el conjunto que viste de negro y ser este Acá a los Riquelme la pisadita Quisieron definir el guardameta en dos, en tres oportunidades Se queda con la pelota Una muy linda jugada Cerveceros que va por más Remate, esta pasó lejos Llega el tiro de esquina Desde la derecha Pusieron la pelota en el área Cabezazo Y se va por arriba Otra pelota que la mete en el área El guardameta que la ataja Y atención Sale el guardameta como si fuera un chaguero Mete la pelota larga Se viene el autor del primer gol Que quiere el segundo en su cuenta personal Define por arriba La pelota desviada Casi el segundo tanto Después de la habilitación del arquero de Teros El partido continuaba Con ventaja por la mínima diferencia Para el equipo que viste de negro y celeste De las últimas me quedan en esta primera mitad Balón abierto hacia la derecha Tengo todavía una jugada más Sí señor La descuelga Calgo el keeper Correme la cabeza de adelante de la cámara Ay mirá Fallida salida desde el fondo Casi el empate de cerveceros Ahora sí Final de los primeros 30 minutos Clarito lo que dicen los equipos en el entretiempo Alguien que toma registro fotográfico Fílmico Hay dos pelotas aparentemente dentro de la cancha Pero se juega con una sola Queda esta pelota bollando Rebote, rebote, rebote Pa' dentro Gol de Tero Fútbol Club El segundo tanto en el partido Duplica diferencias El arquero que atajó una Que atajó dos La tercera era vencida Ahí no pudo Dos a cero el encuentro Vamos con más Teros que quería Rebote del guardamete En este caso no tuvo mucho peligro Y acá Algunos empujones El árbitro Que lo identifica El legendario Cafú Que decide expulsar Al jugador de cerveceros Que queda con un jugador de menos Y acá tengo que ser sincero Pensé que Teros Se llevaba el partido por delante Ganando dos a cero Con un jugador de más En Fútbol 7 se siente mucho más Que en el Fútbol 11 Cuando estás jugando con Algún elemento De más dentro de la cancha Con más jugadores Pero Arrebe el día Cerveceros que va por el descuento Y lo consigue finalmente En esta jugada El partido se pone Dos a uno Ahí está el tanto de Rubén La pelota quedó gollando De zurda Remata Inalcanzable para el guardameta Y se ponía lindo el partido Con uno de menos Y lograba Acortar diferencias El conjunto de cerveceros Hasta que Teros comienza a ir adelante Primero con esa jugada Que muy bien resolvía el guardameta Después no le logran sacar Y atención con esta Abrión hacia la derecha Enganche Al medio Ahí está Arco vacío Gol 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 de Tero Fútbol Club Ahora sí Comenzaba a liquidar el partido Con un poco de sufrimiento Por eso el festejo Qué rica Se escuchaba por ahí 3 a 1 El encuentro Final del partido Las repercusiones Del encuentro Después que se saludan Entre todos Esto era lindo De Liga Sports Center Incorporación del plantel Me decían recién Sí Por suerte Lindo plantel Por suerte Lindo grupo Ah bueno Sí muy bueno Buen compañero Vivo que buena onda Sí buena onda ¿Cómo viste el partido hoy? Complicado Era un rival que jugaba bien al fútbol Sinceramente Bueno pero por suerte Lo pudimos sacar adelante ¿Te tocó hacer dos goles? Sí por suerte En segundo partido de goles Contalo a ver ¿Cómo fueron los goles? El primero de rebote Dejó un rebote Y saldí cabecíe Y el otro de mi compañero Hice una buena jugada Y me le dio el medio de gol ¿Cuál de los dos te gustó más? El segundo Que mi compañero hizo buena jugada Por la jugada Sí por la jugada Ahí va Bueno Buena victoria Te estoy sincero En un momento pensé Que se le iba a hacer más fácil El partido Cuando ellos quedan Con un jugador de menos Y digo ta Lo pasan por arriba Sin embargo el equipo rival Se plantó en cancha Logró descontar Y se les complicó un poco Sí tenía buenos jugadores Sinceramente En el buen sentido No eran boos Y tenían el cinco Sinceramente el sorteo Que jugaba muy bien al fútbol Y nada Complicaba Cada vez que agarrar la pelota Pero como te dije Por suerte Pudimos ganar el partido El final lo terminaron Sí Y más tranquilo ¿Se festeja o no se festeja? Un cordero se va a pagar Darío ¿Quién se paga el cordero? Darío se va a pagar el cordero Supuestamente Llamaron a Darío Darío Te mandaron al frente Dice que te vas a pagar ¿No? Me tengo que pagar el cordero Yo le dije Si ganamos hoy pago el cordero ¿Ya está? ¿Pero tiene fecha, lugar? La semana que viene Este sábado no El otro ¿Va a cumplir el hombre? Sí va a cumplir Aparte está registrado No, ya estoy en el horno Ya, sí o sí Después de acá No hay chance Tiene que venir la otra semana Después Para ver que haya cumplido